Mi nombre es Fernando Blanco, yo soy director y productor del documental Por eso vengo al Río. Un documental humano, muy sincero, filmado en Medio Oriente sobre una señora dominicana que se llama Cintia, que duró 32 años viviendo entre Siria y Líbano y huyendo de la guerra para preservar su vida, deja a su esposo en Siria y su hijo en Líbano. Un trayecto emocional increíble. El documental Por eso vengo al Río me pareció una historia bastante inspiradora y muy sentimental. Ver de una manera diferente la perspectiva de la vida y de lo que es la unión familiar. Admiro que historias como estas tengan tanta visibilidad. Y es una historia bastante fascinante y espero que muchas personas puedan verla. ¡Gracias!